En Paraíso no votarán por colores, sino por la persona. Paraíso, Tabasco. Viernes 25 de mayo. Habitantes de la Ranchería y Ejido Oriente coincidieron en que las propuestas del Dr. Bernardo Barrada recogen sus demandas prioritarias. Rehabilitación de calles y alumbrado público son las principales demandas que recogió el Dr. Bernardo Barrada Ruiz durante su gira de proselitismo por la Ranchería Oriente Primera Sección y Ejido del mismo nombre, donde recibió numerosas muestras de apoyo y bendiciones de quienes tienen su fe depositada en el candidato del movimiento progresista por Tabasco a la Alcaldía de Paraíso. Una constante de los recorridos que realiza Barrada Ruiz por las comunidades y colonias del municipio es el cariño que le guardan miles de paraiseños que conocen el trabajo social que ha realizado desde hace casi 30 años dentro de la medicina social y en ese reconocimiento fincan su confianza en que ahora sí sus demandas serán atendidas cuando él administre los recursos de los paraiseños. Primeramente Dios usted será nuestro presidente. Así como nos ha apoyado cuando hemos ido a su consultorio, enfermos y sin dinero, así le vamos a apoyar ahora para que logre sus metas. Le expresó cariñosamente Doña Omega de la Cruz Sánchez, una de las tantas personas que encontró en el Dr. Barrada el alivio a sus males hace algunos ayeres y que prometió elevar sus plegarias para que con la ayuda divina obtenga el triunfo electoral el próximo primero de julio. No todo fue miel sobre ojuelas. Hubo también reclamos, como los de don Manuel Pérez, las señoras Candelaria Javier Castillo, Juana María González Hernández y Chepa Palma Flores, quienes se quejaron de que los políticos sólo los visitan cuando andan en campaña. Para ellos hubo una propuesta del candidato que diluyó los recelos y se ganó su confianza, al citar que durante su administración tendrá un contacto permanente con la ciudadanía a través de un programa que denominó Sábados Comunitarios, que consiste en llevar al personal del ayuntamiento, directores, regidores, coordinadores y demás funcionarios, a hacer trabajo social de campo. ¡Gracias!